¡Hola, hola gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Toy Story Olvidados en el Tiempo. Este especial fue dirigido y escrito por Steve Purcell, quien también fue codirector de Valiente. Además de ser el que escribió los episodios de la serie de Cars on the Road. Apenas empezando, se alcanza a ver al muñequito de nieve del corto de Pixar, Knick Knack. Notamos también esta ave rechoncha, que recuerda mucho al diseño de las del corto For the Birds. Seguido de eso, en una mesita cerca de la pared, se ve un jugo con una ilustración de un monstruo que parece Mike Wazowski con tres ojos. En el tren de juguete bajo el arbolito, se puede notar ilustrada la ya conocida Pelotita Deluxo. Y cerca de la chimenea, se ve una fotografía de aquel momento en el que Andy le entregó los juguetes a Bonnie. Cuando Bonnie llega de visita a la casa de Mason, se puede ver en el cuarto de juegos un montón de cosas. Por ejemplo, desde este ángulo, se alcanza a ver una iguana descansando sobre una rama. Tal y como el señor Jones de aquel especial de terror. Por aquí, cerca de los Legos, se ve un pequeño vehículo de la camioneta de Pixar Planeta. Y vemos también algunos materiales reutilizados como este tren y esta estructura que también se la vimos a Andy. Este vehículo con la garra que es el mismo que los aliens vieron en Sunnyside, solo que cambiando algunos colores. Y esta ambulancia que es la misma que vimos en Up cuando Carl se lastimó. No olvides tus modales, por favor y gracias. En el especial no se especifica que son exactamente Bonnie y Mason, pareciendo simplemente amigos. Pero originalmente se trataría de su primo. Esto lo confirmamos por un escena eliminada de este especial, donde la madre de Bonnie decía lo siguiente… ¡Bonnie, me ayuda a poner las decoraciones antes de que te salga en casa de tu vecino! ¡Oh, sí! ¡Maisen! Cuando uno de los pequeños dinosaurios huye y Trixie lo persigue, se ve una caja con un pez payaso. Siendo parecida a la que vimos en Intensamente y que claro, era una referencia a Nemo. También se ve al lado un cactus con sombrero y vestido. Referenciando a la señorita Cactus, personaje que originalmente aparecería en Toy Story 2. Otra referencia que se encuentra allí, es esta caja que cuenta con el mismo patrón que la alfombra del resplandor. Que como quizás sepan, es una referencia habitual en Pixar. Y para terminar, a la derecha se ve otro juego de mesa titulado For the Birds. Tal y como el corto de Pixar que mencionamos anteriormente. El título en inglés de este especial, parece inspirarse en la novela de Edgar Rice, The Land of Time Forgot. Que también tiene algunas adaptaciones. Siendo una aventura de fantasía sobre un grupo de personas que terminan varados en una enorme tierra donde todavía viven los dinosaurios. Parecido a lo que les ocurre a nuestros juguetes en este especial cuando conocen a los Battlesaurs. En esta misma escena, notamos en la pared del cuarto un póster de Transitrón. Personaje que vimos por primera vez en el especial de Toy Story de terror. Y al lado vemos otros carteles reutilizados que ya los habíamos visto en el cuarto de Andy. Inicialmente se planeó que este especial fuera uno de esos cortos de seis minutos, como los de Toy Story Toons. Pero a John Lasseter le pareció que los personajes de Battlesaurs eran lo suficientemente interesantes como para expandir la historia. Y así se convirtió en un especial navideño. El equipo se tomó el tiempo para diseñar a los Battlesaurs como si fueran una línea real de juguetes de dibujos animados, similar a los Thundercats o los Amos del Universo. Incluso se mandó a hacer una intro ficticia para estos como si fueran una serie real. Dicha intro la veríamos en una escena, pero al cambiar algunas ideas esta terminó siendo eliminada. Y el único rastro que quedó de dicho tema fue cuando Réptilos y los demás lo cantan. Un misterio enigmático, salimos a pelear, desde que podemos recordar. En las pelis de Toy Story se han hecho varias referencias a Star Wars, y este especial no sería la excepción. Pues cuando Clérigo ve que los demás juguetes no tienen armaduras, éste dice… Una referencia a aquella frase dicha por Darth Vader en Una Nueva Esperanza. Una de las primeras versiones de Réptilos lo mostraba con una apariencia más salvaje, más malvada. Luego, poco a poco, al imaginarlo como si fuera un posible interés amoroso de Trixie, lo comenzaron a hacer más guapetón. En cuanto a su personalidad, John Lasseter fue quien sugirió que éste fuera alguien muy seguro de su atractivo. Alguien que sabe que se ve bien en cámara, llegando quizás hasta un punto arrogante. Un Barrelzor nunca se rinde. Y claro, teniendo también esa actitud similar a la de Boss cuando no sabía que éste era un juguete. ¡No saben que son juguetes! Increíble, ¿no es cierto? Cuando Trixie huye de la batalla y Réptilos la persigue, se pueden ver niños en la ilustración de las cajas. Siendo estos modelos reutilizados de estos dos compañeros de Riley en Intensa Mente. También notamos que las cajas de los Battlesaurs tienen un pequeño logo de la pelotita deluxo. Según una entrevista con el director, los tres cuadros detrás de Mason y Bonnie hacen alusión a tres de las siguientes pelis de Pixar en aquel momento. Estas tuercas aluden a Cars 3, estos diseños florales son por el día de muertos de Coco, y estas líneas de colores representan a Intensa Mente. Justo cuando Réptilos desconecta el televisor, podemos notar que el juego que estaban jugando era nada menos que el mismo que llegó a jugar Rex en Toy Story 2. Aunque siempre creí que el juego era de un solo jugador, así que o agregaron una nueva opción o Mason aplicó la vieja confiable de darle a Bonnie un control que realmente no está controlando nada. Pero ella piensa que sí está jugando. Cuando el malvado clérigo ordena que los juguetes sean sacrificados, el angelito parecido a Hello Kitty toca una melodía que parece tratarse de Ben Ben Emanuel. Un himno de adviento o villancico navideño cuya letra toca el tema de esperar que venga un salvador. Algo apropiado para este caso, considerando que estuvieron a punto de ser triturados hasta que llegaron sus salvadores, los niños. En el idioma original, Don Rickles fue quien le dio voz al señor cara de papa en cada ocasión. Sin embargo, este falleció en el 2017, por lo que como tal, este especial fue la última vez que el actor le dio voz al personaje. Y algo parecido ocurrió con Rex en el doblaje latino. Pero dejaré que alguien más lo cuente. Durante años, la voz de Rex fue hecha por Jesús Barrero. Andy me usaba como un dinosaurio todo el tiempo. Pero esta sería la última vez que lo escucharíamos dentro de la franquicia, ya que este falleció en el 2016. Aunque podríamos decir que el legado quedó en la familia, pues para las siguientes apariciones de Rex, el personaje sería doblado ahora por José Gilberto Vilchis, sobrino de Jesús Barrero. No, aún no lo veo. ¿Qué haría Woody ahora? ¿Significa que Woody es un juguete perdido? En Toy Story 3, cuando Woody trataba de decir algunas cosas positivas de estar en el ático, llegó a mencionar a los adornos navideños. Nos gusta convivir con los adornos navideños, ¿no es verdad? Y aunque se llegó a tocar ligeramente la festividad decembrina al final de la 1, lo cierto es que nunca se ha profundizado en lo que viven estos juguetes. Y en este especial originalmente se tocaría algo de eso. Pues había una escena en la que veríamos que los adornos y juguetes navideños solo tienen una oportunidad al año para que jueguen con ellos. Dado que solo los usan en las épocas decembrinas, y una vez esta acaba, vuelven a la caja donde tendrán que esperar a la siguiente navidad. Claro que la escena se terminó eliminando, y lo único que quedó fue Kitty Angel, quien aprovecha sus cortos momentos para contagiar a todos el espíritu navideño. La alegría que das a otros, es la alegría que vuelve a ti. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a César Guzmán, Olivia Mendoza, Adrián Contreras y César Ortiz. Y bueno, esto es Toddy. Hasta luego. Saluden al mundo con el corazón. Saluden al mundo con el corazón.